El Colegio Universitario del Municipio de Niquero cuenta con una treintena de estudiantes distribuidos en aulas del preuniversitario Roberto Ramírez Delgado y del Centro Mixto Raúl de Aguiar Fernández. Este colegio universitario tiene una característica que lo diferencia de los otros estudiantes de la educación preuniversitaria. De hecho ya ellos tienen la carrera garantizada. Ya en abril más tardar ellos están recibiendo ya la profesionalidad en la universidad, en sus respectivos escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? Bueno, el campus Blas Rocas, que se encuentra en Manzanillo, está Peralejo, allá en Bayamo, está el campus 2, también en Bayamo. Los estudiantes del colegio universitario cuentan con un claustro de la enseñanza superior que los prepara para la continuidad de estudios. Ellos están recibiendo una preparación propedéutica para enfrentarse a la universidad. El claustro es netamente de la universidad, somos profesores de la universidad. ¿Cuáles son las asignaturas básicas que están desarrollando ellos? Bueno, el inglés, están desarrollando lo relacionado a la informática. Hay una asignatura que se llama Aprender, Aprender, donde ellos van a gestionar sus propios conocimientos de forma autodidacta, que tiene que ver con cómo el estudiante universitario es más independiente que el estudiante de acá, y la responsabilidad que él mismo debe tener con respecto a su propio aprendizaje. Esta otra asignatura que tiene que ver con la informática. Los jóvenes estudiantes cursarán estudios en carreras necesarias para el desarrollo socioeconómico del territorio. Una de las características de este colegio universitario, que precisamente así se llama, es que en él están presentes estudiantes de diferentes carreras, que se estudian en la Universidad de Granma. Dentro de ellos están las ingenierías, como ingeniería forestal, mecánica, está también la agronomía, está la licenciatura en la parte pedagógica, está educación especial, está la matemática muy necesitada en el territorio, física muy necesitada en el territorio, que son estudiantes que realmente van a ser futuros profesionales en el territorio y contribuir de una forma u otra a lo que es el desarrollo del territorio. Los estudiantes del Colegio Universitario de Niquero se preparan para cursar estudios superiores en carreras pedagógicas e ingenierías. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de la Televisión.